No es común que haga esto, pero esta ocasión lo amerita. Y te voy a pedir una cosa, que durante todo este episodio mantengas una mente abierta y en la medida de lo posible libre de juicios para que te permitan valorar con cierto aprecio las locuras que voy a compartirte. Este es quizás al día de hoy el episodio más fumado, más surreal y claro, más psicodélico que me vas a escuchar. Así que estoy seguro que si no estás aquí por interés, lo vas a estar por morbo y te vas a quedar a escucharlo. Entonces, por la razón que sea que te quedes, espero que abras tu mente y disfrutes de este viaje a un lugar completamente desconocido, inexplicable e incomprensible. Porque si algo tengo claro el día de hoy es que no existe algo en esta realidad que me ayude a explicar la realidad que experimenté hace unos días con la medicina o la molécula del sapo bufo alvarius. En otras palabras, hace pocos días viví mi primera experiencia psicodélica profunda. ¿Y qué significa esto? En términos muy simples, significa que consumí una sustancia natural que activó de forma exponencial químicos en mi cerebro y sensaciones en mi cuerpo que me llevaron a experimentar cosas que naturalmente no se pueden sentir en el día a día o en la cotidianidad de la vida. Es como si le pusieras a un bochito o a un Zuru, estos carros básicos, un motor de un Ferrari o un motor de una Fórmula 1. Lo mismo con mi cerebro, mi mente, mi cuerpo, que pues están ahí funcionando de forma básica y natural, pues los estimulé con algo mucho más potente o poderoso, por decirlo de alguna forma. Pero bien, iré poco a poco desglosando mi experiencia y iniciando por dejar en claro la sustancia que yo consumí. Porque hay diversas sustancias o plantas o psicodélicos allá afuera que entre las más famosillas están quizás la ayahuasca y el peyote, que son consideradas plantas de poder o medicinas ancestrales que tienen una función y unos efectos muy distintos al sapo bufoalvarios que fue lo que yo consumí. Bueno, la medicina del sapo es extraída justo de un sapo llamado bufoalvarios, que está en Sonora. De sus glándulas se extrae una sustancia llamada bufoteína, que al ser expuesta al fuego y se combustiona, se convierte en una sustancia activa llamada 5-Meo-DMT. Si te lo preguntabas, el sapo no sufre ningún daño, el sapo no muere, o sea, se le extrae de alguna parte de su cuerpo y hay personas especializadas en hacer este proceso, ¿no? Entonces sí se cuida por completo al animal, sí, tenías duda por si acaso de eso. Pero bueno, se dice que el 5-Meo-DMT, esta sustancia que se combustiona de la bufoteína, o sí, bufotenina, es una sustancia que ya está en nuestro cuerpo, el 5-Meo-DMT. De forma natural y que se produce en la glándula pineal en pequeñas cantidades cuando estamos experimentando como estados de ánimo positivos y en mayores cantidades se surge o se detona cuando tenemos un sueño profundo o al momento de nacer o al momento de morir. Ok, entonces, al consumir el sapo o el 5-Meo-DMT aumenta la producción de neurotransmisores como serotonina, melatonina, triplamina y enzimas que favorecen las sensaciones y regeneración del cuerpo. Cada uno de estos neurotransmisores tiene una función específica en el cerebro y solo para comentar como alguna y tengas una noción, la serotonina, que es una de las neurotransmisores que aumenta o que potencia el sapo, es la encargada de nuestra sensación o de nuestra experiencia de felicidad. Así que, en parte, cuando fumas sapo, pues te estimula este sentido de felicidad llevándote eso como a una experiencia de gozo o disfrute que jamás has sentido y que, bueno, ya te iré explicando más adelante. Siguiendo con esto de la información, la molécula extraída del sapo se pone en una pipa y se fuma durante algunos segundos y después retienes el humo por unos segundos en tu cuerpo y luego a viajar durante aproximadamente 15 a 30 minutos. Esto va a depender mucho de cada persona, de su situación mental, corporal y varios factores. O sea, eso, pero el rango, digámoslo así, está entre el rango del viaje que te da o que vives en el sapo son eso, 15 a 30 minutos o quizás hasta menos. Depende de cada persona. Bien, durante este viaje, ¿qué se puede sentir? Pues unas emociones y sentimientos de forma muy intensa. En algunos casos, unas especies de visiones, una sensación de desconectarte del cuerpo o que eres también lanzado al vacío o que tu conciencia se expande, que tu ego se diluye por instantes, haciéndote parte como de lo que llaman muchas corrientes espirituales el todo, ¿no? Ojo, todo esto te lo estoy comentando para ponerte en contexto, ¿va? Ya enseguida te voy a contar a detalle mi viaje, pero mientras esto, para que eso, tengas una noción más precisa de lo que te voy a hablar a continuación. Entonces, después de estos 15 minutos más o menos de viaje, se dice que el sapo sigue trabajando días después de forma gradual y disminuida. Es decir, que tú terminas tu experiencia y puede que los siguientes días sigas teniendo la oportunidad de conectar con la misma experiencia que viviste, obviamente con menor intensidad. Y además, te vuelves más perceptivo, más sensible y más predispuesto a vivir el aquí y el ahora. En otras palabras, tu cerebro se modifica, tus acciones cambian, aunque a veces no las percibas, sí cambian y otras personas lo pueden percibir. Y también tu realidad se convierte en otra. Porque si algo tiene el sapo, es que te adentran en un estado de hiperconciencia. La realidad se expande y puedes conectar con la totalidad de tu espíritu y por ende, aprecies y vivas tu realidad de forma muy distinta a la que estabas habituado. Ya sé que hasta este punto las cosas están siendo quizás muy locas, muy interesantes. No sé, se pueden pensar muchas cosas cuando te topas por primera vez con esta información, con estos datos, porque sí, son cosas a las que normalmente en nuestra vida cotidiana pues no estamos expuestos. Pero bien, todas estas cosas, yo después de vivir esto las entiendo con mayor, dígamoslo así, no profundidad, pero sí con mayor comprensión, por decirlo de una forma. Pero bien, dicho esto, arranquemos con mi viaje. Y lo voy a dividir en tres partes. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó durante? ¿Y qué pasó después de toda esta experiencia? Antes de tomar esta decisión, pues llevo cerca de medio año, más de medio año, adentrándome en temas de psicodélicos, escuchando podcasts, viendo videos, leyendo algunos artículos y yendo a algunos eventos, incluso con otras personas donde se habla de esto de los psicodélicos. Pues eso, para conocer mejor, para profundizar, para informarme y para tener una mejor perspectiva. Llevo eso, más de seis meses adentrándome en esto. Y todo esto inició cuando conocí a Janina Tomasini a través del Dementes Podcast. Un episodio bastante valioso, a mi parecer, si quieres adentrarte en este mundo de los psicodélicos. porque yo al escucharla ahí, en ese episodio, me abrió la cabeza, o sea, me explotó la cabeza y me abrió la mente hacia nuevas posibilidades. Neta, te lo recomiendo, quizás su amo. Para empezar y adentrarte a esto, busca en Dementes Podcast Janina Tomasini y te vas a poder como dar una nueva perspectiva. Yo después de escuchar ese episodio fui a escuchar el podcast de Janina Tomasini que se llama Sabiduría Psicodélica y desde entonces, desde ese momento, pues ya sigo su podcast de manera continua y en cada uno de sus episodios de Sabiduría Psicodélica pues encuentro nuevas formas de pensar y de ver la vida que pues me encantan porque justamente estoy en ese proceso de pues expandir mis formas de ver el mundo y de pues habitarlo también. Así que, pues naturalmente cuando estás escuchando o a mí se me hace eso natural cuando estoy escuchando una entrevista con otra persona pues es normal que pues vayas conectando y conociendo a nuevas personas y vayas viendo los trabajos que otros hacen. Entonces, así fue como conecté de un podcast a otro, a otro y a otro y a otro blog y otro video y otro documental y a otros eventos. Entonces, es muy fácil. De pronto, cuando quieres adentrarte hacia un tema, comenzar a escuchar a alguien en algún contenido de internet y después conectarlo con otros y normalmente estas personas son entrevistadas en podcast o tienen sus propios podcast o canales de YouTube. Entonces, así fue como empecé a crear esta especie de red de conocimiento que me empezó como a formar en estos temas una mejor perspectiva. Algo que yo creo que agradezco es que obviamente siento que la información a la que yo me acerqué o a la que yo recibí o a la que yo me he estado exponiendo es información que siento es muy digamoslo así segura o confiable o con la que por lo menos yo me he sentido en paz y confiado. O sea, no... En ningún momento estas personas a las que yo he escuchado o a las que yo he seguido sobre todo eso a Janina pues las he escuchado como muy como muy mágicas como muy sobrenaturales ni todo por el estilo. Son personas bastante aterrizadas a este mundo y a esta dimensión pero con este tinte justamente psicodélico que eso como que enriquece la perspectiva no sé tienes que escucharlo tienes que adentrarte a este mundo como para irlo entendiendo un poco un poco mejor pero bueno entonces me fui como adentrado en estos temas nunca de forma muy clavada o sea no me he convertido como en un evangelista o en un guardián de los psicodélicos pues así no para nada me gusta mantener digamos una especie de balance y seguir abierto a otras perspectivas que también me gustan como las filosóficas o las psicológicas que pues afortunadamente también comulgan bien con este universo psicodélico pero bueno unido a esta exposición a información de los psicodélicos también me llevó pues a iniciar mi proceso terapéutico nuevamente el tercer proceso terapéutico que he tenido en mi vida lo comencé igual este año porque en una de las recomendaciones que que daba Janina Tomasini en el podcast de dementes cuando Diego le pregunta oye si alguien quiere iniciarse en los psicodélicos por donde tendría que empezar la respuesta tajante así de Janina fue a ver le recomiendo que se inicie en la meditación y que se inicie en la terapia porque es súper importante que aprendan a dominar sus pensamientos a través de la respiración bueno a través de la meditación puedes ejercitarte en el dominio de tus pensamientos si tú no eres capaz de callar un poco lo que traes en la cabeza lo que traes en el cuerpo en la sensación a través de la respiración va a ser muy difícil que puedas enfrentar una experiencia donde esto te lo sobreexpone de forma muy muy brutal entonces eso por un lado y por otro la terapia que te ayuda como a integrar esas cosas que de pronto justo no te dejan como vivir como esos pensamientos que no te dejan vivir y que no puedes resolver con la meditación y que naturalmente tampoco lo vas a poder resolver solo con meditación pues ayuda mucho rebotarlos con terapia o en un proceso terapéutico así es que bien inicié también esa proceso terapéutico para para cultivar mi desarrollo humano y para rebotar con el terapeuta mis emociones mis experiencias mis ideas y reconociendo como un poco dónde estoy a dónde quiero ir quién soy qué quiero y más cosas elementos que son realmente importantísimos en el conocimiento de uno mismo algo que se vuelve vital de vital importancia a mi parecer si quieres lo repito tomar o explorar este mundo psicodélico porque si de algo estoy seguro luego de haber hecho esta experiencia que que realmente a nadie se la recomendaría sobre todo a nadie que no conozca con cierta profundidad a nadie se la recomiendo que no lleve terapia a nadie que no medite a nadie que no haya sanado sus heridas o no haya ajustado sus emociones sus ansiedades o sus depresiones si vives alguna de todas estas circunstancias no te recomiendo en absoluto meterte a los psicodélicos ¿por qué? porque eso un psicodélico va a sobreexponer todo el mundo que hay en tu interior de hecho cuando cuando tú vayas a acceder o si tú en algún momento decides acceder a alguna experiencia psicodélica una de las cosas que te van a preguntar por lo menos si es alguien serio con lo que vas a ser te van a preguntar sí o sí si estás tomando antidepresivos o ansiolíticos definitivamente nadie que tenga una ética una buena ética de trabajo con psicodélicos te va a permitir hacer psicodélicos si estás bajo antidepresivos ansiolíticos no definitivamente no te van a dejar porque es una pésima pésima idea vivir una experiencia psicodélica teniendo pues este tipo de experiencias como humanas de ansiedad o depresión porque eso es esencial bueno y a la vez esto para mí fue reconocer que con sinceridad yo a nivel personal y con mi terapeuta después de recibir toda esta información que me encontraba en un buen momento vital después de tener este panorama y reconocer la información yo me reconocí como en uno de mis mejores momentos de vida a nivel emocional financiero familiar relacional en fin en varios sentidos de mi vida me estoy sintiendo al día de hoy muy muy bien este año ha sido de mucho crecimiento personal y mi vida lo refleja eso me dio cierta seguridad y confianza para decir pues lo voy a hacer porque dije pues eso estoy en un momento satisfactorio de mi vida no tengo ninguna crisis no tengo ninguna necesidad angustia ansiedad estrés depresión todo lo contrario he fluido bastante bien con la vida este año y pues lo considero un buen momento eso no quiere decir también en absoluto que mi vida en este momento sea perfecta y todo eso porque pareciera porque podría escucharse así no en absoluto solamente que pues eso he aprendido a fluir con la vida con las cosas con los claros y oscuros que hay en mi vida y he crecido mucho en esas situaciones así que tomé mi teléfono y contacté al estudio donde se facilita el sapo y como dato curioso y mágico yo pregunto y la respuesta me llega el día de mi cumpleaños por la noche yo recibí un mensaje con toda la información necesaria para saber si podía o no hacer la experiencia del sapo y digo que esto fue mágico porque pues eso llegó en un día muy especial para mí así que eso lo tomé como una señal del universo y aunque no respondí ese mismo día lo medité al día siguiente y así para tomar la decisión de una forma como menos impulsiva y como más centrada no dejé de considerar esto como eso como una una señal o una respuesta del universo hacia este hacia esta intención que pues que yo llevo cultivando al inicio del año yo sabía dije después de adentrarme en este mundo de los psicodélicos por la información y podcast y así dije yo sé que voy a ser psicodélico yo sé que me voy a aventar a alguna experiencia de estas pero eso justo siguiendo la recomendación de Yanina de la meditación la terapia y de ajustar como esta vida sanarse centrarse de pronto dominar un poco los pensamientos relajarse saber estar en silencio siguiendo dije ok voy a hacer todo eso durante todo este año como con en ese sentido de preparación para que el próximo año que haga un psicodélico pues ya esté como eso en un buen momento yo esto lo escuché en noviembre y desde entonces eso he estado meditando y yendo a terapia pero a la vez como justo cuando me llega este mensaje reconocí que eso como no hay un momento perfecto y de hecho jamás va a existir como un momento ideal para hacer algo en la vida entonces opté por hacerlo de una vez justamente reconociendo que en este preciso momento pues estoy en ese momento en el que en mi mente creía que iba a estar al final del año no ya estoy en ese momento que que imaginaba estar así es que básicamente por eso agendé mi cita y listo no así llegué un poco a la experiencia ahora yo hablando específicamente del día concreto en el que hice la experiencia del sapo pues me causó mucha sorpresa que estaba muy tranquilo un día antes mi vida corrió normal sin ninguna angustia sin ningún nervio estaba bastante bastante eso bastante tranquilo bastante sereno dormí bastante bien esa noche y como era requisito pues tenía que ayunar toda la mañana hasta hasta fumar el sapo entonces yo sé que cuando me predispongo o cuando le digo a mi mente hey este día vamos a ayunar o sea aguanto muy bien el resto de la mañana porque soy alguien que come y luego existe pero cuando me predispongo a hacer un ayuno con estas categorías más espirituales pues la llevo bastante fiel bastante bien perdón eso y aparte eso justamente es un protocolo para fumar el sapo es como ayunar y también parte del protocolo que se da pues es como platicar con el facilitador nos sentamos un rato y el facilitador me empezó a explicar todo el proceso lo que iba a vivir cómo lo iba a vivir me pregunto si consumía otro tipo de sustancias otro tipo de droga marihuana éxtasis todo el tipo de cosas todo ese tipo de cosas me las pregunto y es necesario preguntarlas porque justamente son antecedentes que en ese momento te va a decir incluso si sí o no puedes hacerlo porque si no le dijiste o si tal vez de pronto él no lo mencionó por alguna situación y está en ti ese antecedente pues hay que decirlo ¿no? para que pues eso no no corre ningún riesgo ni tú ni él ni nadie en absoluto entonces bueno se dio esta plática eso todo bastante bastante bien bastante seguro y y me sentí como muy en confianza muy acogido muy seguro muy muy este muy eso muy en confianza con el facilitador que eso me parece sumamente importante porque justamente no vas a hacer algo que que conoces vas a hacer de entrada de entrada ya estás haciendo algo completamente desconocido para para ti en muchos sentidos y pues obviamente tú no conoces al facilitador otro dato importante es que este esto yo lo hice uno a uno el facilitador y yo lo hice solo que fue algo te lo digo como nota que mi terapeuta que también sabe o ha tenido experiencias de este mundo psicodélico algo que otro paréntesis algo que para mí era importante cuando elegí un terapeuta era preguntarle yo le pregunté incluso en la primera sesión si él ha tenido experiencias con psicodélicos porque yo le dije yo estoy interesado en tener una experiencia psicodélica y me importa pues que mi terapeuta sepa un poco de ese mundo bueno ese paréntesis él sabe de este mundo y él me dijo me preguntó en su momento cuando le comenté que lo iba a hacer que si lo iba a hacer solo o en un grupo y le dije lo voy a hacer solo y me dijo eso está muy pero muy bien porque de pronto si lo haces en grupo pues se despiertan muchas energías o sea tú no sabes cómo va el resto del grupo de pronto te encuentras en un grupo con personas desconocidas que no sabes sus historias no sabes cómo van no sabes qué llevan y de pronto se meten en estos trances psicodélicos y se despiertan no sé eso como emergen muchas energías que de pronto están como saltando de un lado a otro y pues eso aunque tú lleves un buen trip en tu vida pues alguien más te lo pueda arruinar por su propia historia entonces en fin me dijo está súper bien que lo vayas a hacer solo dale entonces así fue esta experiencia con este facilitador uno a uno solo una plática muy 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 amena muy clara muy sincera muy aterrizada que te genera seguridad y confianza importante ahora sí hablemos del durante de mi viaje y para esto tengo que volver a recordarte lo que te dije al inicio del podcast no existe nada en esta realidad en serio que me permita describirte lo que experimenté con el sapo es algo tan fuera de lo humano tan fuera tan fuera de lo racional tan fuera de lo lógico de lo terrenal que en serio me es imposible que yo te dé una descripción detallada además específicamente en mi viaje no hubo tampoco así revelaciones emociones efusivas o sea cosas súper sorprendentes sino que fue un momento pero bueno en un momento te lo voy a te lo voy a cuestionar a contar y y vayamos paso a paso porque bueno si hay otras experiencias psicodélicas o bueno cuando escuchas a personas que hacen sapo si te pueden contar muchas cosas como muy 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 fascinantes aquí ya de entrada te digo reduce un poco tus expectativas de lo que de lo que te voy a contar porque eso mi viaje no fue como tan tan así de película de todo eso sin embargo si fue fue muy profundo y fue muy muy significativo a mi manera y ya te lo voy a contar el punto es que bueno termina la plática procedo a fumar y me había dicho el facilitador que iba a a contar de 10 en reversa de 10 al 0 iba a ir 10 9 iba a ir del 1 al 10 en fin se supone que tú fumas inhalas retienes unos segundos y él va contando 1 2 3 yo al yo el último número que escuché fue el 4 y pum entiende el trance porque algo que distingue al sapo es que es instantáneo no es como los hongos que también ya ya los probé sobre todo hongos recreativos choco hongos mejor dicho en los que pues tú te lo comes y después vas sintiendo como después de una hora los efectos ahí poco a poquito vas sintiendo el cuerpo un poco más ligero empiezas a tener estos visuales o sea como más eso mucho más dilatado digamos el proceso de un comestible incluso yo no he probado el comestible de marihuana pero se habla de eso como que estas experiencias estas anécdotas tan comunes del güey que dice eh ni pega se comió un cuadrito de brownie de marihuana y el güey que dice eh ni pega y se come otro eh acto seguido una hora después ya está en un mal viaje de estas cosas si me han contado muchísimas y las he escuchado de diferentes cosas no sé eso pasa pero bueno eso pasa con estas sustancias con el sapo no con el sapo estás y en un segundo ya no estás así fue en el segundo cuatro yo ya estaba en el trance y sentí como si hubiera entrado en un vacío eh a un lugar en el que no hay arriba abajo no hay izquierda no hay derecha un lugar también en el que extrañamente abandonas o te desconectas por completo de tu cuerpo porque lo dejas de sentir eh sigues respirando o sea sigue funcionando es curioso porque lo pensaba así es como como que de pronto entendía esta parte que algunos filósofos decían que somos cuerpo y alma con esta experiencia es como hey quizás sí quizás sí y no somos cuerpo y alma porque a la vez aquí estuve como con mi sentido más espiritual conectado y con el sentido más corporal desconectado pero sin embargo sí estaba conectado porque me mantuvo con vida me mantuvo respirando durante todas las experiencias eso porque aunque tú lo dejes de sentir pues eso justo sigues respirando y tu cuerpo sigue funcionando algo que me que me marcó de lo que me dijo el facilitador que eso sí me marcó porque no como que no lo puedo olvidar y me parece muy importante es que él me dijo tú eres una persona saludable no tomas antidepresivos no tomas todo lo que te dije o todas las contraindicaciones que te pregunte que si tenías si tú no lo tienes tú tienes un cuerpo sano por lo tanto tu cuerpo ya está listo para recibir el sapo o sea no te vas a morir no va a pasar absolutamente nada con tu cuerpo si incluso o sea él me lo dijo o sea yo no haría experiencias en mi estudio que pusieran en riesgo la vida de una persona o sea si voy a hacer algo que puede llevar a la muerte una persona no lo voy a hacer sería estúpido si lo hiciera me dijo el facilitador entonces tu cuerpo está listo para recibirlo pero vas a sentir como justamente algo así como la muerte o una experiencia como la muerte por así decirlo entonces justo entro en esta experiencia en este vacío en este en este lugar que eso ya voy a empezar a entrar en complicaciones justo porque no puedo escribir y y me conecto por completo con el espíritu digámoslo de esta forma y y eso y como que aquí empiezan justo eso las incomprensiones porque cuando digo esto de que conecto completamente con mi espíritu con el lado espiritual pues ya de entrada podemos preguntar bueno pues pero pues que es eso del espíritu no y y pues yo después también me preguntaba a ver lo que viví fue como una experiencia en la que estaba siendo yo o sea yo con mi espíritu o estaba siendo mi conciencia no lo sé porque ambos conceptos son muy complejos son muy indefinibles por sí solo así que algo estaba habitado yo estaba habitando de alguna forma con cierta conciencia y estaba habitando un lugar como yo lo llamo y como muchos otros lo llaman el todo y la nada creo que estaba experimentado eso ser ser estar y formar parte del todo y de la nada porque justamente en ese lugar en ese vacío no hay nada y a la vez sientes que lo es todo hoy entiendo parcialmente cómo cómo se siente digamoslo así ser todo con la nada y ser nada con el todo pero bueno para si esto parece extraño lo voy a poner todavía un poco más extraño bueno que más que extraño lo voy a poner como conceptos entre comillas con los que tenemos cierta familiaridad de comprensión o entre muy 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 entre comillas entendimiento entonces creo que esta experiencia fue algo así como morir fue algo así como morir algo así como estar iluminado y algo así como estar en la vida eterna todos estos conceptos no los entendemos nadie los puede entender nadie puede decir morir es esto estar iluminado es esto la vida eterna es esto nadie sin embargo hay menciones y hay registros y experiencias que te cuentan creo que es así así hay esfuerzos de nuestra mente de la humanidad por tratar de describir o de significar estas cosas yo en este momento voy a hacer eso como darte una pequeña descripción de lo que creo que significa lo que creo que significa cada uno de estos conceptos a partir de esta experiencia psicodélica que viví y y son complejos eso porque son tan distintos a lo conocido o sea todas estas cosas son 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 absurdas de explicar o son incomprensibles pero bueno cuando digo que mi experiencia era algo así como con la muerte cosa que obviamente justo no entendemos fue algo así como sentir que eso a ver pensé de esta forma como si esto si así se siente morir creo que morir está increíble pero voy a hacer un paréntesis justo después de decir esto porque eso te lo digo ahora después de estar como unos días después de haber como integrando la experiencia porque yo yo salí del trance o regresé del viaje y lo primero que pensé es como no está para nada padre esta experiencia o sea qué miedo morir no lo volvería a hacer no está muy como muy intensa como muchas sensaciones así como de no mames qué acabo de hacer así al momento instante de regresar del viaje estas cosas me surgieron estas ideas estos pensamientos de que pues la neta no estaba chido sentirse muerto pero hoy pues reconozco que fue como que surgieron de mi ego y de esta parte de mi sentido de supervivencia natural que incluso durante mi viaje creo que fue lo que me impidió vivirlo plenamente o con totalidad porque algo que me decía el facilitador fue que es normal que de pronto sientas que no hayas vivido por completo la experiencia porque como es algo a lo que tu mente tu cuerpo tu ser en absoluto conoce y ni siquiera se puede imaginar pues se puede ser muy normal que cuando entres por primera vez esta experiencia que jamás has experimentado entonces tu sentido de supervivencia encienda la alarma y diga hey algo está pasando aquí no te vayas mantente aquí mantente aquí esto es algo completamente desconocido justamente lo que hace un sentido de supervivencia mantenerte con vivo mantenerte vivo mantenerte cuerdo mantenerte pues eso como en tu estado natural o normal porque pues eso tiene miedo de morirse o no quería morirse bueno eso por un lado pero también después del viaje justo empecé a revisar esta información empecé a revisar más información sobre el sapo sobre los viajes y descubrí que eso además de sentir como que es como una experiencia de muerte se dice también que el sapo te lleva como a estos estados de iluminación a los que muchos monjes budistas o tibetanos llegan después de trabajar la meditación por muchos años con el sapo tú llegas a alcanzar esos estados de meditación profundos y quizás es la iluminación en un instante en minutos segundos algo que normalmente cuando incluso lo piensas o todo así que puedas llegar a la entre comillas iluminación porque tampoco sabes qué es la iluminación es como para poner una imagen llegar a la iluminación en un instante pues obviamente también te va a panicar porque pues te va a panicar y te va a sorprender porque justamente no tienes ni la menor idea de lo que eso significa pero bueno si eso es evitar la iluminación también confirmo está muy 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 chingón es increíble pero porque genuinamente no necesitas nada no sufres nada importa porque lo eres todo y eres nada al mismo tiempo con el todo y con la nada en ese sentido por eso sí sí creo que es increíble y por último traigo esta referencia de la vida eterna porque es un concepto digamos familiar para tradiciones cristianas católicas y bueno hasta cierto punto para mí por la formación que tuve este concepto de la vida eterna creo que que a través del sapo viví lo que pues eso en esa tradición se llama el paraíso o justo la vida eterna y la neta está está bien cabrón si si así se siente el paraíso si así se siente la vida eterna y y como que de hecho pensándolo un poco pues yo con la formación teológica que he tenido y con pues eso con mis experiencias o con mi crecimiento espiritual que estuvo muy enfocado en la tradición como cristiana pues yo sí llegaba a imaginarme cómo podría ser la vida eterna cómo podría ser el paraíso digamos que eso es con lo que más estaba entre comillas relacionado o con lo que más como podía o con lo que más mi mente podría estar como imaginando pero no o sea por más que podría imaginar algo sobre cómo sería el paraíso la vida eterna creo que el sapo sí es como una una forma de tener una experiencia como más genuina y más consciente de lo que podría significar o ser eso y de hecho se habla de que el sapo es la molécula o la medicina de Dios o que te lleva a experimentar la divinidad creo algo así ¿no? porque como que así se siente habitar a Dios de hecho justo como que me he puesto a pensar que como que sí se siente esta forma de de como habitar una inmensidad incluso me puse a pensar como esto este aspecto como de todas las personas muertas o todas las personas que han morido que tenemos como esta problemática que se van al cielo y pues en el cielo todos conviven y pues ajá ajá como esta noción vaga ¿no? que tenemos ahí de que pues te vas al cielo y pues allá en el cielo está tu abuelita está tu tu tío tu primo tu cualquier familiar conocido que tengas que haya fallecido que tú creas que está en el cielo conviviendo con nosotros seres queridos creo que sí pero también creo que no de la forma en la que obviamente imaginamos que bueno por lo menos como yo imagino esa escena es como como si fuera aquí simplemente como sin cuerpo ¿no? ahí como pequeños fantasmitas conviviendo así es como yo lo pensaba ahora creo que que sí habitan todos este como en este espacio inmenso de totalidad o de ajá de sí como de totalidad y vacío pero sin la digamos así sin la conciencia de que de que el otro está ahí pero a la vez sabiendo que el otro está siendo parte de ti o tú estás siendo atravesado por los demás y tú atraviesas a los demás como en esta inmensidad o en esta disolución total con el todo no sé ya esto ya sí sonó bastante 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 fumadísimo pero eso como que en mi mente logra tener algo de sentido obviamente jamás voy a saber a ver si para ti está teniendo sentido todo esto pero en fin sí creo que bueno imagino que si así se siente como esta experiencia de morir de convivir con los otros o ser con los otros todo cuando estamos en la otra vida o en el más allá pues en resumen está muy cabrón porque eso como que todas nuestras energías o nuestros seres nuestro espíritu o nuestros almas están conviviendo en un mismo espacio pero sin ser consciente de que el otro está sino como que si habitas al otro a lo que voy es como que tú no sabes ah ahí está Juanito no sin embargo si si estás formando parte de él y él contigo en fin con todo esto que te estoy comentando incluso mi cerebro está haciendo cortocircuito porque son cosas muy absurdas muy inexplicables muy de pronto inalcanzables y difíciles de asimilar pero es eso es un esfuerzo por acercarme a tratar de darle sentido un poco a esta experiencia algo que a la vez tampoco me preocupa mucho a ver tampoco quiero aquí dar como datos concretos y duros de que fue así y así y así y esta imagen y este y el otro no 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 porque si quizás lo que trato es de expresar en este momento es de esta cierta forma pero la verdad es que no me quita el sueño o sea que no entienda estas cosas solamente es como para tener un cierto registro de este acercamiento y dejarlo o digámoslo así un poco fresco pero bien increíble vivir esto y recuerdo y recuerdo que mientras mientras estaba en este trance psicodélico en este viaje mi facilitador estaba tocando cuencos estos instrumentos de meditación que son como ondas sonoras bastante como finas no sé si no sabes que son cuencos googlealo y listo tampoco me voy a tener aquí a describirte que es un cuenco pero bueno estaba tomando tocando cuencos y en mi experiencia donde estaba completamente diluido siendo parte del todo sentía como me volvía parte del sonido y fluía con las ondas sonoras iba de un lado a otro como que estos cuencos son en esta forma circular sentía como era parte como de ese círculo iba, venía y como hay cuencos más agudos más graves sentía que algunos como me expandían en una vibración y en otro no sé o sea fue algo tan increíble sentir ahí es justamente cuando digo que esta parte de sentir que eres parte del todo porque eso o sea aquí en esta realidad tú escuchas el sonido y dices ah el sonido viene de allá pero aquí tú eras yo era el sonido yo estaba con el sonido yo fluía con el sonido yo era uno con el sonido digámoslo así en este en este caso eso me parecía increíble como esa ese esa ese fluir con los sonidos y de pronto ahí saber que estaba fluyendo con todo el resto de las cosas que había o que puede existir en este universo en fin como te dije en mi viaje no hubo revelaciones lúcidas o mensajes extraordinarios que me hicieran bajar de este viaje y decir voy a hacer esto o llegué a mi vida para esto o un cambio así radical sino que al principio debo confesar que me decepcionó un poco cuando regresé del viaje en esta experiencia de miedo y bla 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 que ya te comenté pues sí sentí una sensación así como de insatisfacción que me pues sí que 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 después descubrí que esa insatisfacción venía porque según yo tenía la creencia de que voy a ir sin expectativas a lo que venga no esta sensación de insatisfacción me demostró lo contrario pero afortunadamente no prevaleció la emoción y comencé a respetar y valorar mi experiencia tal cual como llegó desde una forma amorosa y compasiva me di cuenta que porque una de las primeras preguntas que me hizo el facilitador fue ¿consideras que esto fue un buen viaje o un mal viaje? yo no pude responder eso así de forma inmediata o sea yo no es que no sé mi respuesta fue un no sé porque eso porque no podría decir que fue un mal viaje porque no lo creo y tampoco puedo decir que fue un buen viaje porque tampoco lo creo simplemente no lo sé y después siguiendo platic seguimos platicando porque eso pasa después de tener esta experiencia no es como que terminas el viaje ya te vas a tu casa te quedas unos minutos ahí para rebotar la experiencia con el facilitador y esto y esto y aquello ir de pronto ahí integrándola entonces en ese proceso pequeño proceso de integración con el facilitador pues me di cuenta que ahorita ya se me olvidó ya perdí el hilo vuelvo estaba comentando con el facilitador esto y ajá y me di cuenta que ya se me olvidó ahorita dame un segundo para recordarlo justo te estoy hablando de que no hubo revelaciones ni cosas así y ah le estaba hablando de que si era un buen o mal viaje entonces rebotando con el facilitador en ese momento minutos después le dije creo que no fue un mal viaje porque yo tengo en la mente que que las personas que viven un mal viaje reportan cosas como de mucha ansiedad de mucho miedo vómitos mucha oscuridad mucha cosa así muy dark y recordé eso en este proceso de rebote de ideas y dije no creo que no fue un buen viaje cosas que empecé entonces eso te terminé el viaje y sobre todo después también me puse a pensar de forma más seria como mi viaje y dije güey yo terminé esta experiencia con paz con serenidad con un silencio y una completud así increíble que sin duda se merece todo el valor y la gratitud sin duda esto es un buen viaje esto lo puedo poner en una categoría de un buen viaje haber tenido una experiencia de una de una profunda intensa paz creo que es algo que no merece ser despreciado ni 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 tirado de insatisfactorio o de decepcionante en absoluto creo que como me dijo mi terapeuta el sapo más que mostrarme a dónde tengo que ir o qué tengo que hacer me mostró en dónde estoy y estoy en un buen lugar en un lugar lleno de paz lleno de amor lleno de gratitud de abundancia de serenidad de adaptación a mi realidad que por supuesto que por supuesto mi realidad no es perfecta y ni espero que lo sea pero claramente pues eso estoy habitando el mundo desde un un lugar bastante satisfactorio bastante tranquilo y y gozoso entonces cuando se hablan que los estos tipos de viajes te cambian la vida radicalmente creo que el mío no no fue un caso así porque radicalmente yo he venido cambiando mi vida paso a paso y quizás tú no lo puedas y quizás incluso tú lo puedas percibir en este podcast si has escuchado como todos los episodios o puedes escuchar los episodios de aquí hacia atrás puedes ver ciertos cambios en mí incluso yo siempre reporto un nuevo aprendizaje una nueva reflexión algo que me hace enfrentar el mundo de forma distinta entonces eso mis cambios radicales van sucediendo paso con paso no necesité o justo esta experiencia me dice que no necesité y que no necesito como de algo así tan profundo y tan sorprendente para hacer cambios tan radicales sino que simplemente me ponen en un en un lugar distinto para seguir avanzando con estos crecimientos entonces esto es lo que yo le agradezco al sapo de haberme llevado hasta esa muerte hasta esa iluminación hasta ese paraíso que me que me dejó con una profunda paz y que me dejó con la cierta conciencia de que hay algo más que esta realidad y que mucho de lo que vivo aquí es una pequeña fracción del inmenso potencial que hay en nuestro cuerpo en nuestra mente en el existir esto ya me lleva a la tercera etapa de la historia que es el después del viaje y bueno inmediatamente después como ya te lo dije me invadió una sensación de miedo de sorpresa así desbordante de incomprensión que me llevó a decir no lo vuelvo a hacer vámonos de aquí qué hice no sé qué qué miedo pero bueno eso se fue a los pocos minutos porque solamente eran justo pensamientos de surgidos de algo pues inexplicable que naturalmente pues eso surge hoy con toda seguridad te puedo decir que volvería a fumar sapo no ahora ni pronto pero sé que lo volveré a hacer quizás también luego de haber experimentado ayahuasca y peyote que también sé que es algo que voy a experimentar que voy a hacer pero eso se lo voy a dejar el tiempo y la vida me dirá cuándo por ahora yo solo sé que esas cosas las voy a explorar y incluso como que me ha encantado esta postura que he tomado porque no tengo ninguna prisa no tengo ninguna ninguna emergencia por ya seguir a la siguiente experiencia y incluso ahora entiendo a todas las personas que dicen que les dicen a los nuevos hey wey cuando tú vives ayahuasca o peyote o el sapo o sea difícilmente puedes decir ay sí quiero vivir el siguiente no 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 alguien que ya le sabe esto es como wey no o sea eso no se come cada ocho días ni se hace cada mes ni se hace incluso cada año no 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 esa esas experiencias te van llamando y te van como 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 acomodando para para que tú las tomes y para que ellos también te tomen y vivas una experiencia no sé si me expliqué pero bueno el punto es que bueno yo sé que voy a voy a volver a esta experiencia y lo que ahora tomo pues es la postura de alguien que se va a preparar va a seguir preparándose con meditación con terapia con ejercicio mental y físico para hacer esto de la mejor manera posible esta es quizás una de las lecciones más importantes que extraigo de todo esto la de aventurarme a explorar estos nuevos universos desde el mejor estado de bienestar que me sea posible pero bien cuando salí del estudio tomé mi coche y me fui a visitar a una amiga que tenía rato sin verla y de camino a su casa como todo esto fue en la Ciudad de México a las 2 de la tarde con un tráfico y un calor inmenso me di cuenta de algo impresionante mientras manejaba y conducía a través del tráfico que nada me estaba inmutando que nada me estaba afectando ni el ruido ni el tráfico ni el calor todo lo que parecía todo lo que pasaba pues simplemente estaba y yo estaba ahí era entonces en mi mente llegó creo que así se sienten los monjes budistas o los monjes tibetanos o creo que así van por la vida los monjes sin ser inmutados por el exterior sino que habitando su interior con un poder inmenso y literal en todo el recorrido que quizás fue media hora no experimenté ninguna emoción negativa ninguna perturbación mental o algo así por el caos de la ciudad nada 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 de eso tenía esta sensación de serenidad de profunda paz que me hacía percibir la vida como como que no es tan complicada como parece ni tan importante como parece sino que fluir incluso puede ser más sencillo de lo que se cree ok así llegué con mi amiga estuve un rato con ella platiqué comí con ella en fin y después de terminar pues de conversar con ella y terminar este recorrido fui a ver a mi terapeuta algo que me parece importante resaltar en mi experiencia es que yo desde el principio le dije a mi facilitador que quería agendar mi toma del sapo el mismo día en el que iba a tomar terapia justamente para que después de la experiencia psicodélica ese mismo día por la tarde fuera con mi terapeuta para rebotar la experiencia y y bueno se me olvidaba comentar que cuando terminas el viaje eso hay mismos rebotas pero bueno yo quería terminar de de compartir o integrar esta experiencia porque eso es importante aprender a bajar la experiencia o sea porque muchos de estos psiconautas o personas que hacen psicodélicos te hablan de ese de ese segundo proceso en el que te dicen oye una cosa sí es vivir el viaje y vivir toda esta infinidad de cosas astrales y dimensionales y impresionantes inexplicables una cosa sí es vivir eso pero otra cosa ya es qué haces con eso cómo integras cómo se convierte eso en tu vida porque hay miles de personas haciendo este desmadre allá en Tulum todo ese desmadre que se siente los Tuluminatis y todo ese desmadre en Tulum y en otras partes del mundo y de México hay muchas personas haciendo psicodélicos así de esa forma pero justamente la crítica que personas como más serias en este mundo hacen es como pues güey de nada sirve si no lo integras y no lo bajas a tu propia experiencia entonces para mí era importante que fuera el mismo día en el que iba a ir a terapia para ir como de la forma más fresca posible a mi terapia a mi terapia y pues pasó algo muy interesante que ya te comenté un poco lo que él me dijo pero lo que lo interesante que me sucedió en la terapia es como que tenía un deseo muy profundo de estar en silencio respirando nada más así que un buen rato estuve callado respirando mientras mi terapeuta me observaba tal vez esto te suene muy raro porque en terapia vas a hablar pero ambos sabíamos que era lo que yo necesitaba y lo que me estaba funcionando o lo que estaba funcionando en ese momento y me dijo te noto bastante estable te noto con una energía muy estable de hecho dejémoslo aquí te invito a ir a un parque que está aquí cercano a seguir como ahí integrándolo a seguir como respirando en ese parque hay muchos árboles naturaleza entonces B me dijo y está ahí en silencio en paz y sigue revisándolo entonces eso pasó terminé la sesión y fui al parque a estar porque curioso no no me llegaban así como pensamientos o o cosas así no sé simplemente fue esta experiencia de sentir que estaba aquí y ahora así de forma total viendo a las personas los árboles la naturaleza de una forma así como muy zen definitivamente terminé ese momento y ya me fui a casa y justamente todo el trayecto del parque a mi casa que fueron aproximadamente dos horas tenía esta sensación de no poner música no poner podcast nada y viajé dos horas en silencio un silencio que se sintió tan bien porque iba en paz conmigo mismo un silencio en el que nada me inmutaba y y eso iba manejando casi de forma automática porque mi ser estaba tan no sé estaba muy 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 en paz y como fue bueno un día y largo yo llegué a mi casa y pum a morir en mi cama y listo dormí al día siguiente descansé bastante bien lo que me sorprendió fue que era verdad que que esta experiencia del sapo se queda en ti como algunos días ¿no? un facilitador me decía que se pueden quedar días incluso hasta meses en algunos casos en algunas personas ¿no? y como lo descubrí y donde se encontró mi sorpresa cuando me senté a meditar y me di cuenta que que entré en un estado de meditación profunda que volví a experimentar esta sensación de estar siendo uno con el todo y que eso que perdí la sensación del tiempo quizás estuve meditando de forma profunda como media hora no sé pero se sintió increíble conectar fue como si tuviera fue como si te dejaran este superpoder de sentarte a respirar y pum conectar con el todo fue increíble porque eso fue en la misma habitación en la que grabo esto trabajo medito en este estudio que amo y que he construido sentir que pude habitar también esa experiencia fue algo increíble entonces comprendí justo eso que me dijeron que el trabajo que el sapito sigue trabajando pues días después al día de hoy que estoy grabando esto digamos que los efectos de ese superpoder se han reducido un poco pero no he dejado de habitar paz y serenidad en mi vida y eso está increíble pero bien creo que todo esto sería mi experiencia por ahora si bien te digo no reporto la experiencia más sorprendente de la historia sí creo que no podré vivir de la misma forma en la que había vivido en la que he estado viviendo las cosas las sigo integrando sigo integrando con más cosas y es probable que mis decisiones en el futuro estén influenciadas por esto que acabo de vivir así que tampoco espero tener un listado de cosas me sucedió esto estos cambios hice esto voy a hacer y así no 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 estoy la gente interesado en eso lo que me importa es seguir caminando con conciencia y presencia en lo que soy en lo que tengo aquí y ahora abierto a lo que la vida me presente y esperando ser alguien más receptivo positivamente de todo eso que pues que me vaya que vaya surgiendo en mi vida en mi vida pero no sé la neta no sé lo que esté pasando no sé lo que vaya a pasar solo sé que va a ser algo bueno y que va a sumar a mi crecimiento personal que llevo recorrido y por esa razón me quedo y agradezco esta paz y satisfacción que vivo por último y ya para cerrar todo este viaje solo te diré que si piensas entrarle a una de esas experiencias psicodélicas le entres primero con seriedad a la meditación y al autoconocimiento que vayas a terapia a retiros o a cualquier otra cosa que te permite conectar contigo mismo sanar contigo que te permita conocerte mejor no sé porque creo que así podrás tener un buen viaje definitivamente mi experiencia eso creo hoy eso es lo que creo y bueno si no me crees pues infórmate de otras personas revisa otras experiencias pero también sin caer en la sobre información porque te puedes paralizar y eso quedarte en no hacer nada más bien se trata de tener un cierto balance entre lo que entre lo que estás conociendo con la información a la que te estás exponiendo con lo que buscas y lo que te va diciendo también tu corazón que necesitas porque yo siento que así llegué como a esta experiencia a ver yo tenía cierta información en mi cabeza no una inmensa cantidad de datos incluso al día de hoy no tengo una inmensa cantidad de datos científicos ni tampoco conozco miles de viajes de otras personas no quizás conozcan no sé cuatro cuatro tres viajes mencionados así muy por encimita de otras personas que han tomado zapos o sea tampoco reportes como el que yo estoy haciendo ahorita tampoco tenía tengo eso en mi mente ni tampoco así como datos exhaustivos de artículos científicos no 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 lo suficiente para que a mí me generara confianza y seguridad y unido a la confianza y seguridad que yo tengo en mi vida y a lo que mi corazón pues eligió como tomar y elegir entonces eso porque también en todo caso nunca vas a saber lo que te pasará hasta que lo hagas pero el de que lo hagas ojalá que nunca sea por prisa o por moda o por morbo es algo maravilloso y poderoso esto y por eso me parece que tiene que ser valorado de esa forma creo yo pero como todo en esta vida ya te tocará tú tienes la responsabilidad de elegir y te tocará entonces asumir las consecuencias de esa elección yo no no te recomiendo hacerlo a menos de hacer quizás todo lo que ya te dije pero aún así la decisión es tuya todo lo que te comenté aquí es mi experiencia justo la de un aprendiz no la de un experto listo yo hoy me siento agradecido que no he vivido no me siento con la necesidad de más experiencias por ahora prefiero seguir caminando a mi ritmo sumando pequeños pasos a este crecimiento alcanzado procurando encarnar en mi vida estas tres palabras que que me encantan libertad amor y confianza sin más te deseo un buen viaje por esta vida lleno de amor libertad confianza y paz y como ya sabes no perdamos tiempo y sigamos aprendiendo qué tal soy José Carlos y esto es aprendiz el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor este es un espacio para personas curiosas interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad la crítica el asombro y sobre todo el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta espero que en este podcast pienses cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano porque eso hace un eterno aprendiz